Y destapando una cerveza Les voy a contar mi historia paisano Y así se vive en el rancho Nunca me olvido que nací en el rancho Porque el destino así lo dictó Por mi apa y mi hermano salíamos de casa Vistó la pajada en el cinturón Sacar pa' la papa era la consigna Cantar animales para refinar Mi amá y mis hermanas que estaban bien listas Cacheteando masa pa' echarle al comar Bonitos recuerdos que tengo en mi mente La casa de adobe donde yo dormí Y no me avergüenzo en cambio agradezco La vida inocente que feliz yo fui Y hasta el cielo carnal Algún día nos veremos Hermano querido Todavía recuerdo Machete afilado Y vas a desmontar Cosas del destino Que me adelantaste Pero sé que arriba Te vuelvo a mirar Sé que ustedes saben Lo que yo les canto Igual tienen ganas De ir a visitar Nunca se olviden De amigos y padres Porque ellos se extrañan Que vuelvas allá Nunca me olvido Que nací en el rancho Porque el destino Así lo dictó Con mi apa y mi hermano Salíamos de casa Pistola pajada En el cinturón ¡Gracias!